Johnny Lescano, ex parlamentario, ex candidato a la presidencia de la república, está aquí con nosotros en el estudio. Gracias por venir. ¿Qué tal Juliana? En realidad, la gran mayoría del partido sigue cumpliendo la ideología de acción popular. A mí me eligió el 70% de los militantes para ser candidato presidencial. Y la otra fracción de las que ahora están en el poder, en el Congreso y algunos que están en el comité político y que has referido a algunos nombres, están en franca minoría. Se han pegado a la derecha, permanentemente descalifican, como alguna declaración hace pocos días. Bueno, Víctor Andrés García, me lo hunde para explicar a la gente a qué se refiere, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, Johnny Lescano tiene que irse del partido, que usted no se identifica con el ideario que fue fundado por... En que en realidad hay algunas personas que se sienten dueños del partido, no es así. En el partido hay una situación democrática. Con los votos uno se hace secretario general o es candidato. Y los señores no tienen votos. Entonces pueden tener dinero, pueden tener posición social, tienen sus amigos en los grupos económicos, pero no tienen respaldo político. Pero, bueno, salen a atacar permanentemente. Pero han sido elegidos en el caso de los congresistas, ¿no? Y eso se respeta porque en democracia la gente quiso tener a una María del Carmen Alba, a una Carla de Paredes, ahí ya están. Bueno, sí, pero yo varias veces he dicho que no comparto la práctica política que han hecho. ¿Han traicionado al partido, crees? No han respetado los lineamientos del plan de gobierno, atacan permanentemente al candidato presidencial. Y ya una periodista que comparte contigo, digamos, los medios de comunicación y la opinión pública, la coyuntura, ha dicho, bueno, si la fórmula presidencial del escano y el partido no hubieran trabajado, estos señores no hubieran estado sentados donde están. O sea, ¿usted cree que Alba y compañía están en el Congreso de la República gracias a su trabajo en campaña? Al trabajo que hemos hecho nosotros con las bases y al apoyo del pueblo del Perú, porque nosotros recibimos la candidatura a una difícil coyuntura, cuando el partido también estaba golpeado y cuando la bancada anterior del Congreso Complementario había hecho la aventura de meterse a la presidencia de la República y el pueblo lo sacó. Pero más golpeado, señor Rolescano, que ahora estamos hablando ya de congresistas que son acusados por dos delitos gravísimos, Karelin López nombra seis, solamente cuatro pasan a, digamos, eventualmente ser castigados de manera constitucional. La Comisión Permanente ya dijo esto procede, lo más seguro es que al final los inhabiliten los inspectores del Parlamento ya en el Pleno. ¿Por qué cuatro de seis y no seis de seis? ¿Cuál es la respuesta que usted encuentra? Bueno, según la Comisión, el Grupo de Trabajo, la Ponente... No, según el escano, eso sabemos, según el escano... No, es que yo no he... Entenderás que yo desde el inicio del funcionamiento de la bancada, yo nunca he trabajado con la bancada. Yo qué, yo qué, pero como político y como una persona que forma parte de la acción... Ya me he desprendido prácticamente, ellos se han encargado de decir, usted no nos representa, y en efecto yo no los represento porque yo nunca he trabajado así, pero ellos son responsables. Yo no he analizado el tema porque ya prácticamente me he divorciado desde el inicio de su trabajo, pero entiendo que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, algunos les habrán encontrado indicios de comisión del delito y algunos no. No, no es cierto, no se puede meter a todos en una misma bolsa, ese es trabajo del Congreso. Bueno, eso es lo que dice la Comisión Permanente, por eso es que dos se han librado. Eso se va a ver en el Pleno, pero está bien que por lo menos a cuatro los hayan encontrado responsables. Estaba escuchando unas partes de la congresista Yarrow, indicaba que se había encontrado, que algunas personas habían recomendado a ciertos trabajadores, y en efecto esos trabajadores o esas personas habían tomado funciones en el Ministerio de la Producción. ¿Cómo queda Acción Popular? Queda una difícil situación, el otro día hablaba con el hijo del ideólogo del partido, con Francisco Miroquesada, hijo, y me decía, qué pena me da Acción Popular, me decía, porque lo han destrozado, el legado que ha dejado el presidente Belaúnde, de honradores, de honestidad, y queda bien golpeado, golpeado, y además es una situación muy difícil, pero ten la plena seguridad que la gran mayoría de militantes no piensan así. Pero usted habla de los militantes, pero de cara al público, de parte, digamos, de la gente que está detrás de esa cámara y nos está viendo, señor Lescano, Acción Popular no deja de ser una de las tiendas políticas, de acuerdo, más tradicionales... El único partido político antiguo que con el trabajo que yo me he permitido hacer con la militancia de base... ¿Y otros también? ¿Y otros también no solamente usted? No, de otros no. Ah, ok. Yo te voy a decir que no. Porque hay gente... ¿Se han idoso, se ha puesto? No, 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 no. Hay que decir las cosas claras, Julián. Hay gente, los que salen a hablar en cámara de televisión y dan opiniones y me atacan, que hicieron contracampaña. Ah, dentro del mismo partido, ¿no? Claro, claro. ¿De quién lo hemos hablado? Claro, claro, estos señores... Yo me refiero a lo que queda, digamos, en el pensamiento de la gente con respecto a Acción Popular, un partido fundado por Belaúndeterri con un ideario que, por sobre todas las cosas, respete un Estado de Derecho. Es un diario propio, muy bonito. No es de derecha, tampoco es de una izquierda. Entonces, ese centro que tanto se busca porque la mayor cantidad de ciudadanos... Están en el Congreso, muchos de ellos, tienen el mismo discurso que la derecha, esa derecha extrema, se reúnen con personas que vienen al extranjero de derecha extrema. Pero fíjese usted, Mesías Guevara escribe, ¿no? Ahora resulta que esta tía, con su pensamiento colonizador y conservador, mira a protegernos de las garras del nuevo orden mundial, al cual pertenece y en el fondo nos califican como... Era desrespeto al discurso de una señora de España. Sí, como sudacas. Más los imberbes la festejan en sus aplausos serviles, no a la intervención extranjera. Y Acción, Partido Político, Acción Popular, dice... Las disculpas en nombre de Acción Popular a la señora Monasterio, ese señor que no representa el espíritu del partido y mucho menos el pensamiento. Lamentablemente hay que limpiar la casa de aliados del castillo. Se la devuelven a Mesías Guevara. No, no, es que no, pues no es así. Por eso yo creo que ustedes, digamos, con sus trabajos, con sus equipos de investigación deben hacer una cruz de información. Estos señores que usan el nombre de Acción Popular y que ponen el símbolo de Acción Popular son pseudos personajes que utilizan ilícitamente los símbolos del partido. No hay secretario general. Estos señores han estado haciendo funciones como secretario general y cometiendo una serie de abusos y atacando a las personas que no piensan como él. Pero respecto a lo que usted dice, el otro grupo, más allá de la cuenta en Twitter, el otro grupo, digamos, el que se ha acercado muchísimo a la derecha desde un inicio... No tiene por qué sacar ese tipo de masajes atacando a un militante. Ellos dicen que no reconocen, por ejemplo, a Mesías Guevara. Pero que salgan a opinar de manera individual y no estén utilizando la cuenta del partido. Por eso, ahí se tiene que ir de la casa. A ver, señor Lescano, esto es como una pareja que ya no tiene, digamos, ningún tipo de posibilidad de reconciliarse. No necesariamente. O se va él o se va ella. Pero alguien tiene que quedar siendo con los niños. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. En un partido hay democracia. Sí, pero esto ya no se trata de pensamientos encontrados. Acá se trata de dos maneras de ver el país absolutamente diferente. Bueno. Y de presuntos actos delictivos por parte de la integración popular. No, no, no. Es que hay que separar el tribo de la paja, Juliana. Si ustedes no lo pueden separar, ¿cómo hacer para reconocer quiénes son AP y quiénes no? No, no, no. Escúchame. En una casa política hay personas que no piensan igual que las otras. Y la mayoría es la que establece el lineamiento del partido. ¿Y quién estableció ese lineamiento? El partido cuando me eligió a mí candidato a presidente. Pero yo no estoy hablando de la campaña. Estamos hablando de lo que pasa ahora mismo. No, no, no. No es así. Porque si tú entras al Congreso con un candidato presidencial y con un plan de gobierno, tienes que seguir esa línea. ¿Culpa de quién, entonces, de que no se haya seguido esa línea? De estas personas. ¿Quién principalmente? Siempre hay un líder, siempre hay una cabeza. Todos. Yo no te puedo decir que aquí hay un líder. Todos los congresistas de Acción Popular no quisieron recibir los lineamientos del partido. Aquí te traigo todas las declaraciones que hacían varios congresistas de Acción Popular. Cuando yo quise decir esto está mal, no los representa el señor Lescano. No tenemos que hacer nada con el señor Lescano. Bueno, a ver, oficialmente hablando... Entonces, esos son los culpables. Díjeme, oficialmente hablando, usted dejó de ser candidato a la presidencia. ¿Ok? Los cogieron en un 70% los militantes. Dijeron de todos los que quieren ser, queremos en las internas que Yori Lescano esté allí. Eso se respeta. Pero una vez que se da la contienda y los resultados de este proceso democrático que son las elecciones, la gente elige a otro presidente, que fue Pedro Castillo, otro candidato, y eligen a los congresistas que hoy tenemos de Acción Popular. Allí Yori Lescano lo que tiene que hacer es, perfecto, se quedan ustedes, cumplan, pero yo ya no tengo nada que hacer. No, 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 no es así. No es así. Yo, como individualmente, pudiera que no tenga nada que hacer. ¿Tiene un cargo formal? No, 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 no. No, no, no es de cargos. Entonces... Es delineamiento del partido. Es del plan de gobierno. Pero eso ya debería estar... No, 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 pues. Entonces, ¿cómo tú ordenas un gobierno? Eso es lo que siento yo. ¿Cómo ordena usted la Carta? Ordenas cuando los militantes de un partido que han sido elegidos respetan lo que ha dicho el plan de gobierno. No, no estoy entendiendo. No, sí te entiendo. Sí te entiendo. Esos militantes que tienen voz, que tienen voto, efectivamente, y que pueden elegir en las primarias, en las internas, a sus representantes, no pueden votar en el Congreso. Quienes están votando, quienes están tomando decisiones... Bueno, ellos son los que no están respetando, pues, los lineamientos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Se deberían de ir, cree usted? Bueno, ha habido dos secretarios generales que ninguno tiene mandato reconocido, que dice que nos han expulsado del partido. ¿Ves? Al día siguiente están reunidos con ellos. O sea, hay un doble discurso. Estos dirigentes, pseudo dirigentes del partido, no han sido reconocidos por los entes electorales. Y lo que corresponde ahora es elegir un nuevo presidente dentro de las normas legales. En estos momentos está pendiente un pronunciamiento del jurado nacional de elecciones para decir quién es el secretario general o hacen nuevas elecciones. Hace rato están en esas, ¿eh? Pero sí, 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 pues, a pesar de eso, yo fui candidato. Y a pesar de todo eso, conseguimos 16 parlamentarios y un apoyo. Y yo, mira, la votación que yo he sacado... No, 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 es que la gente necesita saber... No, pero es que yo estoy hablando... A ver, señor Rescano, quiero que entienda. Ya sabemos que usted candidatió y que la... No, es que la gente debe saber la cuestión histórica. Después de la votación del presidente de la UND, el que ha sacado más votación en el partido es quien habla. Pero no lo reventemos tanto cuetes. No, no, es que eso, no son cuetes, no son cuetes, porque a veces la prensa ha querido satanizar. ¿Yo? Yo no te digo, yo no te digo. Bueno, eso de los niños y todo lo demás fueron montajes y barbaridades que se dijeron. Mira, esto, por ejemplo, eso de los niños, ¿ya? Yo te voy a decir una cosa. O sea, el señor Rescano ha hecho designar al señor Incio. Señor, a ver, señor Rescano. Escúchame, pues. Dijeron eso, ¿no? Pero no estamos hablando de usted, estamos hablando de su partido. Ponga primero a Acción Popular un ratito y sáigase la foto. No, 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 no es que la foto, sino que hay que poner las cosas para que la población... Sí, pero ya no estamos hablando de Johnny Rescano. Juliana, para que las personas vean que en Acción Popular hay una posición decente, honrada, que nada tiene que ver con estas cosas que están pasando en el Congreso. No hablemos de usted, de Johnny Rescano. Yo quiero hablar de Acción Popular. Yo te traigo dos cartitas. Solamente para que termine y tú tengas también una idea exacta. Porque, oiga, yo me... ¿Se refiere a las cartas por la denuncia de acoso y eso? No, 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 eso no. ¿A cuál? Eso se demostró que era... Porque eso lo hablamos ya. No, no, eso se demostró que era difamación. Yo he probado en dos procesos judiciales y me tuvieron un mes y no se te vaya a olvidar. Y eso está mal, pues tú tienes que reconocer, acá tenemos, ya, de los niños te voy a hablar, a mí me han querido involucrar, diciendo, no, ese señor es el padre de los niños, ha recomendado a los ministros, aquí tengo la carta del ingeniero Incio Roger Incio, que lo manda al programa Panorama, que salió esta difamación, le dije, señor, al señor Lescano, no lo he conocido, nunca me he cruzado con él, sé que es un militante del partido, yo también. Yo estuve de asesor en el Congreso. O sea, ni me conoce a mí, ni lo conoce al congresista Ceballos, que le quisieron imputar eso también. A ver, Ceballos, qué bueno que me diga eso, hace algunos días nosotros presentamos en exclusiva una nota donde aparece Ceballos, que hoy es Podemos Perú, renunció a Acción Popular, con María del Carmen Alba, era un chat, una conversación que data, si me lo equivoco, de octubre de 2021, donde estaba muy molesto él, diciéndole que era María del Carmen Alba, digamos, quien estaba detrás de una campaña en su contra, contándole a la gente a través de las redes sociales que había ingresado a Palacio Gobierno. Lo cierto, ya para concluir, creo que lo más importante del informe que nosotros presentamos, en calidad de primicia, es que tanto Ceballos, como María del Carmen Alba, hablaban, por lo tanto sabían, por lo tanto tenían pleno conocimiento, de que habían por lo menos nueve currículums, se ve, en el escritorio de Pedro Castillo, y que eran currículums de congresistas de Acción Popular. ¿Por qué no dijo nada Ceballos? ¿Por qué no dijo nada María del Carmen Alba? Bueno, eso habría que preguntarle a la señora Alba, yo he hablado con el congresista Ceballos, porque yo lo apoyo, y me he dicho, este doctor me dice, yo no he dicho a ti impuesto, como te lo dijo a ti. ¿Me lo dijo? ¿Pero por qué cree que Alba no dijo nada? No, pero no tengo idea, no tengo idea, pero mira, hoy día he visto una carta que ha estado desempolvando el congresista Ceballos sus papeles, y la bancada de Acción Popular le dice, señor congresista Ceballos, regrese usted a la bancada, y Ceballos le contesta, le dice, mire señor vocero de Acción Popular, yo no voy a regresar a la bancada, porque se están cometiendo hechos irregulares en esa bancada. ¿Le parece injusto? Ahí están los documentos, lo cual demuestra que este señor ha orado de buena fe y ha cumplido con su deber, que no haya dicho algún detalle en el tiempo oportuno, no quiere decir que no. ¿Le parece injusto lo que ha pasado con estos congresistas llamados a los niños? Porque claro, cuatro han sido acusados constitucionalmente, la Comisión Permanente ha dicho que sí, vamos a ver qué define, qué determina el pleno, pero los otros están incluidos en la lista de 18 que está revisando la Comisión de Ética. ¿Le parece injusto? ¿Le parece abusivo? ¿Cree que hay un plan maquiavélico detrás? No, yo creo que ellos han cometido absolutamente errores. Una cosa es un error, otra cosa es un delito. No, 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 errores de orientación política que los han llevado a cometer este tipo de actos que ahora les está costando investigaciones por delitos. Y por el otro lado, ¿por qué cree usted que el Congreso está...? Entonces, ellos deben asumir sus responsabilidades, que ellos digan, error terrible de decir, bueno, nosotros como somos congresistas y no pasa nada, nadie se meta. Ahí está, pues, llevaron sus agendas propias. ¿Por qué cree que un sector... Y no llevaron la agenda del Perú? ¿Por qué cree que un sector de acción popular se ha pegado de una manera, además, tan grotescamente obvia, a la derecha? Porque, además, aquí en el programa hemos hablado mucho acerca de la... Porque no conocen la ideología y no practican la ideología. Y aquí hay otra cosa es, digamos, ser consecuente. A Majay, a Masúa, a Mayuya. A ver. Eso no quiere decir... Señor Lescano. Pero eso es cierto. Pero déjame terminar. Si no eres ladrón, ocioso, ni mentiroso... Déjame plantearle una pregunta, por favor. A ver, la Presidenta de la República, a la que hasta hace poco, ¿no?, llamaban terruca, comunista, perdón, pedían incluso su inhabilitación, es ahora prácticamente la mejor y máxima representante de la democracia peruana. Para algunos. Para algunos. Bueno, estoy hablando de este grupito de María de Carmen Alba y compañía. Eso, más allá de la ideología del ideario del partido político, ¿a qué cree que se debe? ¿Por qué la apoyan? ¿Porque se quieren quedar todos hasta el 2026? No solamente eso, yo creo que va más allá, ¿no? Porque comparten los mismos ideales de la derecha, que creen que matar a gente no pasa nada, que creen que no asumir una responsabilidad política es democracia cuando eso es una dictadura, una anarquía. ¿Cree que el gobierno actual es una dictadura? Es una anarquía, es una dictadura. No es lo mismo anarquía que dictadura. La dictadura, por lo menos tiene unas reglas que se cumplen, pero en la anarquía ni siquiera tiene reglas. Pero no es una dictadura tampoco, cuando decían que Castillo... Para mí sí es una dictadura, porque matar a la gente y estar sonriendo en las cámaras como si no pasase nada... La dictadura, a ver, seamos justos, aquí en este programa usted sabe perfectamente cómo pienso yo y todos los días reclamamos por lo menos mientras hay unas investigaciones que se suma la responsabilidad política por esas 60 personas y más que murieron en movilizaciones durante este gobierno. Pero ya hablar de dictadura es hablar de intervenciones a medios de comunicación. ¿Qué cosa es matar? Peor que intervenir en un medio de comunicación. Para mí ha sido una serie de exagres que tiene... Claro que es peor, nada más importante que la vida. ¿Para qué van a intervenir los medios de comunicación si ahora están tan chochos unos con otros? No todos, ¿eh? Bueno, no sé. Hay algunos a quienes también... Claro, pero están chochos. No me vas a decir, antes a Castillo lo crucificaban por esta... Cerraron la plaza de armas, casi lo crucifican. Ahora, varios días ha estado cerrada, todo el centro de Lima, porque yo tengo que ir todos los días y no le decían nada a nadie. Ya, ok, pero usted me está diciendo entonces que los que están mal... Entonces, acá pues depende quién baile y conforme a la música que le toque. Es bueno que diga, porque mientras algunos bailan con el pañuelo que se saca con la mano derecha, hay otros en Acción Popular que lo hacen con el que saca el pañuelo de la mano izquierda. Mira... En el gobierno de Pedro Castillo estaban muy contentos, muchos, ¿eh? Al presidente... Los niños se sacaron al gobierno de izquierda de Pedro Castillo para beneficiarse. Eso no tiene que ver nada con la política, son actos irregulares, subalternos... Pero, ¿por qué un grupo está mal que se acerca a la derecha y el grupo que se acerca a la izquierda está bien? Pero, ¿tú crees que son grupos que se han acercado a la izquierda? ¿O son grupos que se han acercado al gobierno para sacar provecho personal? Yo creo que ambas cosas. Mira, al presidente de la UNDE, ahí tengo un recorte periodístico, te lo voy a enviar. Antes le decían, este señor es un comunista, este señor está con Cuba. ¿Por qué? Porque era un señor que pensaba en los demás, en los más pobres, en los campesinos. Ahora ha regresado la misma historia. A nosotros le dicen, es un comunista, un terrorista, etc. Es clarísimo que en el Perú no se entiende, desgraciadamente, el concepto de centro. No se entiende de ideología. Porque no hay un centro. No se entiende de ideología. La responsabilidad de los políticos, que no han podido construir un centro pensante, un centro respetuoso de la democracia y que además pueda llamar la atención de tantos jóvenes que no se sitúan ni en la extrema derecha ni en la izquierda radical. La política tanto de la izquierda y derecha, que creo que eso ya se ha desaparecido, se ha prostituido. Son grupos que tienen marcas, que tienen dueños de estos grupos y hacen lo que les da la gana y no es el servicio al pueblo lo que hacen, sino simplemente quieren tomar el poder para hacer sus cosas y sacar ventaja. ¿Cómo quiénes? Ya no hay política. Ustedes no ven directos. Han salido, pero saca, saca, ahora nomás ve lo que están debatiendo en el Parlamento, lo que hacen ahí las denuncias que ustedes mismos están sacando de los trabajadores y todo lo demás. Es terrible, pues. Y después dicen, no, están desprestigiando al Congreso. ¿En algún momento usted ha pensado en dejar Acción Popular? Mira, yo te digo que he tenido 20 mil veces para irme de Acción Popular. En la gestión de la señora Alba me abrieron un proceso disciplinario por opinar, por ser político y opinar de la gestión, violando mi derecho a libre expresión. Se han ensañado conmigo y hasta ahora estoy siguiendo el proceso donde se han vulnerado mis derechos constitucionales. En este partido un pseudo dirigente que se hacía pasar por secretario general, señor Chávez, me notificó dos veces por proceso disciplinario. ¿Se queda por qué? ¿Por amor al partido? Entonces, yo he podido irme, Juliana, 20 mil veces por el maltrato que me dan, pero las bases conmigo se han portado muy bien. Gente limpia, honesta, que ha colaborado. ¿Y por qué cree que entonces, le planteo una pregunta de otra manera, por qué cree que María de Carmen Alba, que no tiene el apoyo de las bases, que el militante, digamos, de pie, de Acción Popular no la quiere, se mantiene todavía en Acción Popular? Bueno, porque piensa que son dueños de Acción Popular. Piensan que ellos tienen la razón, piensan que ellos son los que representan la doctrina del partido. Pues, Mitocho le ha dicho a usted que se vaya. Bueno, es su opinión, pues. Yo sé que él tiene su punto de vista, que le gusta. ¿Se debería ir él del partido? No, yo, mira, yo soy una persona que hago buena práctica política. Yo no tengo ningún militante. Tiene derecho a decirle a nadie que se vaya. Se irán cuando hayan cometido una infracción o cuando... Ya, pero ¿cómo van a sobrevivir personajes tan radicales y extremos en un mismo partido? Ahí está la militancia. ¿Están danías? Sí, pero una cosa es la militancia sana. Vota. Y otra cosa es... Van a votar y cuando se hagan elecciones buenas y conforme a ley... De acuerdo, de acuerdo. ...van a elegir al secretario general y además a sus candidatos. La democracia interna en Acción Popular, de hecho, es una de las cosas que la gente en general más reconoce y más valora del partido. Pero una cosa es discutir y otra cosa es no tener la capacidad de llegar a un punto de intersección donde dos posturas encontradas puedan decir, caramba, este es el camino, por respeto a esto que es el ideario, por respeto a lo que fundó el aún de Terry, a quien nosotros, supuestamente todos decimos y conseguimos, candidamos y respetamos. Bueno sería, respetar lo que lo ha dispuesto la mayoría. Estos señores que están atacando permanentemente en las redes, no respetaron lo que dije la mayoría. Porque en cuanto yo salí candidato, comenzaron a hacer contra la campaña. Eso no es práctica política, eso es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vas a...? ¿Pero cree que básicamente era porque era usted que eso no hubiese pasado con alguien que de pronto no comparte... Bueno, si era de su grupo, hubieran estado besándole las manos. ¿Lo hubieran hecho lo mismo a Mesías Guevara, por ejemplo? Puede ser, puede ser porque esas páginas, pseudo páginas de Acción Popular que usan, que nos atacan a nosotros y a Guevara y a otros más, a mí también lo hacen. Claramente, está más... Están usando ilícitamente. Es más que obvio que lo que falta en Acción Popular es levantar las alfombras y limpiar la casa, ¿no? No, mira, yo creo que el pueblo sabe distinguir, sabe distinguir, Juliana. Como te digo, en los peores momentos, sin dirigencia y sin nada, yo fui candidato. Y es el único partido antiguo que tiene representación parlamentaria, gracias al trabajo que hicimos. De la base, y agradezco en tu programa al pueblo del Perú. ¿Cómo contrarrestar los efectos que ha generado en la mayoría de la población que no quiere a este Congreso, que tampoco quiere a este Gobierno, pero que cuando se le consultaba, y era María de Carmen Alba la presidenta de la mesa directiva, en realidad el nivel de desaprobación que alcanzaba era tan triste que uno decía, ¿cómo sigue ahí? Si la misma gente que la puso no la quiere. Y yo le hago la siguiente consulta en función a lo que he visto en su calidad de congresista. Porque es algo que tengo que admitir, es que usted siempre respondía a las preguntas cuando yo era reportera. Sí, sí, yo no me corría. Y lo encontraba en casos perdidos. Tú me has hecho varias preguntas en momentos... Durante muchos años, porque usted ya estaba en el Congreso cuando yo tenía 20 años y empezaba a trabajar en política. Pero, ¿qué sentía, qué le pasaba por la cabeza cuando la representante máxima del Parlamento, a alguien de Acción Popular, María de Carmen Alba, que obtuvo la presidencia del Congreso, que no es poca cosa, le cerraba la puerta a los medios de comunicación, ponía excusa y media para que no pudiéramos ingresar al hemiciclo, ni siquiera pasos perdidos. Terrible, pues una indignación terrible. Todo, como dicen, todo es ilusión salvo el poder. ¿No? ¿Y usted quiere el poder todavía? No, 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 yo creo que un político puede hacer algo por su país, si tiene ideas, si tiene experiencia, puede hacer algo por su país, no para... Mira, yo soy profesor universitario, Juliana, y soy abogado, de eso vivo. ¿Y asesor? No tengo propiedades. ¿Y asesor? Abogado. Bueno, pero asesor en el Congreso, no diga presa, pero diga el latito. De eso vivo, no tengo propiedades, no tengo empresas, no tenga nada. ¿Que podría tenerlas? Sí, claro que sí, pero no me he llenado, pues me he entrado a lucrar a la vida pública. Yo tengo que terminar, ¿le gustaría regresar al Congreso de la República? ¿Le gustaría volver a postular a la presidencia? No, yo sí tengo ganas de presentarme nuevamente a la presidencia, no nos ha ido mal. Yo cuando camino en la calle, como cualquier ciudadano, tengo el cariño, el afecto del pueblo del Perú. Casi nadie agrede a nadie, hay por ahí uno de un millón, pero el cariño del pueblo del Perú, uno te va tomando la temperatura y uno puede hacer mucho por el Perú, claro que sí. Y te puede hacer mucho por el Perú. Gracias, señor Lescano. Gracias, Juliana, por la invitación. Gracias, Juliana Lescano, excandidato a la presidencia, excongresista con nosotros.